Cuando yo encontré a mi Jesús Así es, Jesús Cuando yo encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí, mi hermano Adóralo a Dios en esta hora de la mañana Gracias, Señor Jesús No importaste, Señor, como fuimos antes Ahora soy libre Para darte honra y gloria Que es la hora de la mañana Santo Cuando yo encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando yo encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando yo encontré Con él platicé Él me perdonó Y yo lo acepté Cuando yo encontré Con él platicé Y él me perdonó Y yo lo acepté Así es, Señor Ahora vivo feliz Yo soy muy feliz por tu gracia Yo soy feliz por tu gracia Él me perdonó Ahora soy muy feliz Ahora soy muy feliz Ahora soy muy feliz Ahora soy muy feliz Porque mi Cristo Porque mi Cristo ya me salvó Cuando yo encontré Con él platicé Él me perdonó Y yo lo acepté Cuando yo encontré Cuando yo encontré Con él platicé Él me perdonó Y yo lo acepté Si quieres recibir al Señor En tu corazón Hoy mismo no dejes para mañana Porque mañana será demasiado tarde Mi hermano, mi hermana Hazlo y mi Cristo Reciba el cuello de tu vida Y verás que vivirás feliz con él Aleluya Aleluya Que adoramos Él Declaro bendiciones Sobre que a la vida Dios tiene grandes bendiciones A usted No te hagas miedo Él pelea por ti Aleluya Amén, gloria a Dios, no nos tengamos miedo a las luchas, a las pruebas, a las dificultades que vienen en la vida, a veces que nos sentimos sin fuerza, a veces nos sentimos sin fuerza, sin valor. Amén, gloria a Dios, pero el Señor está a tu lado, en esos momentos difíciles, ese es el momento que usted pueda platicar con Él, como hizo conmigo, ahora soy feliz por su gracia, tiene enfermedades, dificultades, pero Él pelea por nosotros. Amén, gloria a Dios, si usted clame a Dios, Él hará obra en tu vida, por eso cantamos, Dios escuche la oración y gloria sea Él cuando haga obra, milagro en nuestras vidas, pase lo que pase en la vida, hay que seguir adelante, hay muchas veces porque no, cierra un momento tus ojos en la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios, si usted clame a Dios, si usted clame a Dios, hermanos. Amén, gloria a Dios. Que gloria sea Él Que gloria sea Él Que gloria sea Él Que gloria sea Él Para sanar tiene poder Para salvar tiene poder Para ayudar Que gloria sea Él Para sanar tiene poder Para salvar tiene poder Para ayudar Gloria sea Él No te rindas de miedo De las luchas De nuestros ordenados Permítalo que Dios Te abraza en el fomento De dolores Permítalo mi hermano Que Dios te ayude Habla con Él Santo es el nombre de Dios Dios te escucha la oración En la oración La oración Dios te escucha la oración En la oración La oración Que gloria sea Él Que gloria sea Él Que gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar, gloria sea a él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar, gloria sea a él Ayuda, Padre, no pierdo, hermano Cristóbal López Cúmbralo, Dios, con tu mano precioso No permites, Padre, que las cosas puede llegar a destruir su vida Toma a tu Dios, toma a tu papá Guarda su salida, su entrada, su familia Aleluya, gloria a Dios Estamos gozando la presencia de Dios, hermanos Cómo no alabar al Rey de Reyes si ha sido bueno con nosotros Pase lo que pasa, hay enfermedades, hay muchas cosas en la vida Pero el Señor está con nosotros en esos momentos difíciles Por eso sigamos adelante la obra del Señor Sigamos adelante sin desmayar en la fe con Cristo Jesús Cantamos este canto para la gloria del Señor en esta hora de la mañana Saludando a los que nos están viendo Saludando a los que nos están viendo y los que estamos presentes Pero den fuertes aplausos ¡Viva para la gloria del Señor! ¡Viva, las mujeres! ¡Viva, las mujeres! ¡La mujer brinduosa, quien lo hallará! Viva mujeres pacientes cuando vienen las luchas Sobre la iglesia y se pone a orar El hombre es débil en la fe cuando llega a las nuevas Busca la cantina y se pone a fumar Viva, viva, viva las mujeres Viva, viva las mujeres Oiga hermanas mujeres Adelante, adelante, adelante las mujeres Aplauso, aplauso, aplauso las mujeres Vamos a cantar nuevamente para no dejar menos a los hombres Viva, viva, viva los hombres Adelante, adelante a los hombres Y aplauso a los hombres luchadores Que cada día sale bus y les mande cada día Aplauso, aplauso, aplauso a los hombres Adelante, adelante los hombres Adelante, adelante los hombres Hombres, que proclama la palabra de Dios Muchas bendiciones Y a todas las hermanas Viva, viva las mujeres pacientes cuando llegan las luchas El hombre es débil en la fe cuando llegan las nuevas Busca la cantina y se pone a fumar Viva, viva, viva las mujeres Viva, viva, viva las mujeres Adelante, adelante, adelante las mujeres Aplausos, aplausos, aplausos las mujeres Viva, viva, viva las mujeres Viva, viva las mujeres Y la mujer virtuosa quien lo hallará La mujer que se me enseñó Esto será lavado para Cristo Jesús Gloria al Señor Cantamos otro canto más para la gloria del Señor Eres polvo nada más, nada tenemos Tenemos que irnos en este mundo Pero no debemos de tener miedo Todo lo que pasa Nos hemos venido Nada trajimos y nada vamos a llevar Pero mientras que existimos Aún con vida Sigamos adelante la obra del Señor Porque en el último día Vendrá recompensa Todas nuestras perseverancias Nuestras luchas, nuestro esfuerzo Que estamos haciendo cada día Nuestra vida Para la gloria del Señor Amén Esta canción Es para recordarlo Que debemos de luchar cada día Y luchemos Porque no somos nada de este mundo Todos somos polvo ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas Todo ojo te verás No es mentira, no es verdad Que la vida que te das Nada tienes Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas Todo ojo te verás No es mentira, no es verdad No es mentira, no es verdad Que la vida que te da Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Donde quiera que te encuentres Todo ojo te verás Él mira a los buenos y a los malos No podemos esconderlo Todo lo que hacemos del amor de Dios Nada es oculto Porque Dios es grande No pienses escapar de la ira del Señor Los deseos te han cumplido Y otro por tu princesa Un diluvio no vendrá Todo lo que no entiendes Todo lo que no entiendes será Quemará tu cuerpo y alma Si no buscas al tú No pienses escapar de la ira del Señor No pienses escapar de la ira del Señor No pienses escapar de la ira del Señor Y no buscas al Señor Eres polvo y nada más Y eres polvo y nada más Y eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada quieres, nada es tuyo Eres un muy grande Recuérdalo mi hermano El mundo No conoció a Cristo Jesús Pero más tú y yo somos salvos por la gracia Y luchemos para ganar esa vida eterna Mucha bendición es a cada vida Somos polvos Para agradecerte Dios Mientras que voy animando a los hermanos un fondo ahí Debemos agradecer a Dios no sólo cuando no hay nada En esos momentos, en ese tiempo de dolor Debemos de agradecer a Dios Y podemos levantar nuestras manos Que Dios existe Aunque venga toda enfermedad Como dice aquí el canto Cielo y tierra pasará Pero más la palabra de Dios está permaneciendo toda la vida Y Él está con nosotros Pues no estamos solos Él está con nosotros No estamos solos No seamos tristes hermanos y hermanas Por lo que pasa Dejamos en las manos del Señor Dejamos en las manos del Señor Que confiamos en Dios Como Él pudo salvar al mundo Y Él pueda salvar a nosotros De esa enfermedad incurable Donde muchos doctores Donde muchos buscan la medicina día tras día Pero tenemos un médico Que por su gracia Hemos sido salvos Levanto mis manos para agradecerte Señor Lo bueno que ha sido con mis hermanos Cantamos para la gloria del Señor Levanto mis manos para agradecerte Señor Todos los que estamos aquí Somos agradecidos de parte del Señor Si es para el Rey de Rey Déselo más fuerte No nos tengamos miedo Mientras que tenemos mano Os amo para darle honra y gloria al Señor Amén Para la gloria del Señor Lo cantamos Gracias que soy 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 Gracias que soy